El Ayuntamiento de Veracruz invertirá 10 millones de pesos en la instalación de nuevos semáforos en el Centro Histórico durante 2020 y 2021. El director de movilidad urbana, Víctor Hugo Delfín Quiroga, señaló que en la primera etapa se instalarán 46 secciones de tres luces, 46 secciones de luces peatonales, así como 23 postes tipo lático y 19 postes de semáforo tipo pedestal. Para informarle, a partir del día de hoy se da por iniciado el cambio de semáforos en los cruceros principales del puerto de Veracruz. Quiero recordarles que estos semáforos que vamos a hacer el cambio por unos nuevos y más modernos totalmente, cuentan con más de 11 años que están instalados. Con un esfuerzo de la dirección y del alcalde se hace este cambio. Los nuevos semáforos estarán ubicados en la avenida Independencia y Juárez, así como Independencia y Mario Molina y otras calles de la ciudad de Veracruz. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.